Lente Regional, noticias y opinión. Mire, lo que usted acaba de decir, el sector ganadero hemos pasado o estamos pasando por una crisis dura, ya que nos afectan varios sectores o varias cosas, digámoslo así. Es el caso, por ejemplo, de la Vigegata, en el Caquetá, se ha destapado un ladronismo de ganado muy grande, los precios de los ganados han caído, hoy la comercialización del ganado se forma más difícil. Han caído los precios en 200, 300 pesos del kilo y eso hace que nosotros perdamos una gran parte de las utilidades de nuestros ganados. El tema de la leche no ha sido fácil, ha sido un año difícil, difícil para el sector ganadero. El tema de las vías del Caquetá, que han estado por motivos de lluvia, este año hubo un invierno supremamente fuerte y eso hizo que las vías del Caquetá colapsaran y eso también nos ha perjudicado mucho. Hoy, por suerte, ya el tiempo ha cambiado y hemos logrado que las carreteras se mejoren, pero ha sido muy difícil el tema, por ejemplo, que lo que ha sucedido en San Vicente, son temas difíciles. El caso de la gente que desalojaron de unas fincas, que estaban en terrenos donde no eran permitidos, pero uno a veces le pregunta a un periodista, el culpable de esta cosa es el mismo gobierno, porque el gobierno cobra impuestos, presta plata a los bancos, a esas personas y después les dije que están en un lugar equivocado. Entonces, pues la gente busca donde trabajar y todo. Entonces, eso también ha perjudicado mucho al sector ganadero, que han cerrado unos negocios en San Vicente por presuntos nexos con la guerrilla, a uno no le costa nada ni nada. Por suerte, pues las cosas se han mejorado, pero la verdad que este año 2018 para nosotros, para el sector ganadero, para el sector agrícola, ha sido bastante difícil. Esperamos, Dios permita, que el otro año sea mejor, porque estamos en una crisis dura para el sector ganadero y agrícola. Don Arnulfo, con relación a la Vigeato, al hurto de ganado, ¿en qué municipios se ve más? No, mire, eso ha sido generalizado. Por suerte, hemos logrado hacer algunos contactos con la policía de todo el departamento del Caquetá, organizar unos grupos de ganaderos contactados con el ejército, con la policía, y entonces todos nos hemos convertido como en unos informantes para la policía, para el ejército. Entonces, todos los ganaderos, cualquier anomalía que miremos en cualquier municipio, la vamos dando a conocer a las autoridades y eso nos ha ayudado a neutralizar mucho a Vigeato en el departamento del Caquetá, porque la policía, el ejército, han venido haciendo un gran trabajo a favor de nosotros los ganaderos. Don Arnulfo Gasca, ganadero del departamento del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. La preocupación que les asiste, porque el 2018 no ha sido el mejor año para el gremio en el departamento del Caquetá. La cámara de Jorge Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.